No vas a decir nada, absolutamente nada de los clímenes, ni tampoco que vendo droga en el barrio o en el colegio. No vas a dejar en vehículo a tu propia sangre, no vas a decir ni una sola palabra, porque si lo haces yo se olvido que eres de mi sangre y te mueres. ¿Quedo claro? ¿Por qué no hiciste ese hermanito? ¿Por qué tomamos el camino difícil? Con el bombardeo de la sociedad, lo hice por orgullo, por obtener poder, la gente se da cuenta de otras que hacen daño y se quedan callados. Lo hice por sobrepasar a los demás, tenía claro que cuando se diera cuenta se iban a quedar con el hocico cerrado, como lo vas a hacer hoy. Lo sentimos jóvenes, hemos encontrado un cuerpo por la rama seta y se empezará un proceso de investigación y en el momento que necesitemos la declaración de usted, se les estará llamando. ¿Por qué apareció aquí? Es algo que se resuelve en su momento, realmente no lo comprendemos, quizás el asesino quiso contundirnos y culpar a dos jóvenes inocentes, señor Ustedes.